Y cada lunes tenemos el espacio que hemos denominado Tenencia Responsable de Mascotas Para hablar en este caso de Leishmaniasis Convocamos a un profesional de nuestra universidad Se trata del profesor Aníbal Bessone Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por invitar Bueno, ¿qué es esta enfermedad? Leishmaniasis Sí, la Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria zoonótica Cuando uno dice zoonose no se está transmitida entre los animales y el hombre Que tiene una importancia mundial porque digamos está en los cuatro continentes En el caso concreto de nuestro continente americano Fundamentalmente en Latinoamérica Es una enfermedad que si bien tiene larga data Porque entró en la época de la venida de los españoles En el 1500 Pero que en general nuestro país no ha habido casos Desde hace varios años Y todo el hecho de los cambios climatológicos Los desmontes, del tránsito de personas De las vías comunicacionales, aéreas, etc. Ha hecho que estemos en este momento en lo que es el sur de Brasil Y en el norte de nuestro país, en el NEA Con presencia de numerosos casos humanos y caninos Concretamente para decir en el caso de Río Cuarto Yo en lo personal en nuestro hospital, la escuela de veterinaria Me tocó atender ya tres casos Y hay dos casos que han sido atendidos en el ámbito privado Estos casos no son autóctonos ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no son de origen argentino Un caso en concreto fue una perra que venía de España Otro caso de Italia Y otro caso de Brasil Y misiones corrientes Esta enfermedad es vectorial ¿Qué quiere decir vectorial? Que está transmitida Que es una transmisión indirecta por vectores En general insectos ¿Cómo pasa con el caso de la vinchuca? Exactamente Quizás para Argentina uno diría que el caso del Chagas La Leimaniasis, ¿no es cierto? Y también tenemos que ver todo lo que es hoy Dengue, Chikungunya, Zika Digamos que si bien esa no interviene el perro Pero a nivel mundial las vectoriales más importantes son Filariasis, Malaria y en tercer orden La Leimania La Leimania en realidad hay 350 millones de personas en el mundo Expuestas a Leimania 350 millones de personas Hay millón y medio a dos millones de nuevos casos por año Y como es una enfermedad de impacto crónico Hay unas 100.000 muertes en el mundo por año ¿Y qué poco que conocemos esta enfermedad? ¿Qué conocemos? Bueno, casualmente Hay una ventaja Y por eso esto de tenencia responsable Además de ser para el público en general Es muy importante que el profesional veterinario domine esto más en nuestra zona ¿Por qué digo esto? ¿Dónde está el vector? Ahí está el punto clave Es decir, porque esta enfermedad la transmite un parásito que se llama la visceral Leimania infantum El vector es un insecto Que en el vulgarmente se dice mosquito pero no es un mosquito Es una Lusomia longipalti es el nombre Es una... Similar al mosquito Es similar al mosquito Tiene 3 a 6 milímetros Es la hembra la que al tomar sangre de un animal infectado se lo transmite a otro perro o al humano Bueno ¿Y cómo se transmite del perro al hombre? Ahí está, yo quiero ubicar que donde hay mucho en este momento es en el sur de Brasil Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa, en el NOA también, Jujuy, Salta Pero ahí está el problema En el norte de Santa Fe está la presencia del vector En el norte de la provincia de Córdoba hay un, digamos, podríamos decir un primo hermano de la Lusomia longipalte Que transmite una de las formas, no la grave Porque hay, en el hombre y en el perro hay tres formas de presentación de la enfermedad Cutánea, mucocutánea, cutánea, mucocutánea y visceral La forma peligrosa es la visceral ¿Qué quiere decir visceral? Es cuando toma toda la economía corporal, tanto del humano como del perro Entonces ahí donde... Afecta interna y externamente, digamos Exactamente, es ahí donde el flebótomo tiene la oportunidad de, al tomar sangre Un insecto no infectado, al tomar sangre, que es hembra en este caso Son las hembras del insecto las que tienen esta posibilidad Al tomar sangre de un perro infectado visceral Puede transmitírselo a otro perro sano, a un humano sano Claro, no hay que dramatizar en el sentido que nosotros por suerte todavía en el centro sur de Córdoba No tenemos el vector Según los relevamientos entomológicos que se hacen en la nación Ahora, el hecho de tener en todo el NEA, en Entre Ríos, en el norte de Córdoba algunas especies En el norte de Santa Fe Nos hace la preocupación de cuánto tiempo puede tardar en tener el vector aquí Y por eso decía que si bien el público general tiene que tener conocimiento de esto Más de toda la población de veterinario Porque hasta hace 4 o 5 años esto no se dictaba en la currícula Porque era una enfermedad que no estaba Ahora, estos casos que nos tocó atender a nosotros Vienen de otro lado Ahora, imaginate que esos casos de visceral Que ya nos tocó Si estuviese el vector acá Hubo uno de los perros que atendimos, que venía de Corrientes Vivió un año en Río Cuarto Si el vector estuviera, existía la posibilidad que eso se diseminara Entonces hay que estar muy preparado ¿Cuál es la responsabilidad entonces que tiene en este caso el propietario de una mascota? Bueno, el propietario de una mascota El tema es que tanto en el humano como en el perro La forma de presentación de la enfermedad es extremadamente variable Lo cual complica más Quizás los signos más habituales son una expresión en piel De lesiones ulcerosas O costrosas en piel Más de todo en la zona de la cara De las manos Es decir, en la zona de menos pelo Cerca del hocico Donde el insecto tiene más facilidad al no haber pelo De picar ¿Puede pasar desapercibida la enfermedad? El último caso que viene A lo que atendí hace un mes Que viene de Italia No tenía ninguna manifestación en piel Simplemente tenía anemia y pérdida de peso Que cientos de enfermedades le da Pero el dato más central Para el propietario De advertir al veterinario Y del veterinario en el recogimiento de datos Es saber de dónde viene Porque aquí el dato central es epidemiológico Si un perro viene de Europa Viene de Asia Viene de África Viene del norte del país O viene de Brasil Cualquier signología que tiene Uno tiene que estar sospechando Que la leimania puede estar metida Hay una ventaja Que la tengo que decir ahora Antes que me olvide Es que antes de la población humana Esta enfermedad Siempre se da en la población canina Y esto es una suerte Porque permite Tanto a los profesionales Médicos veterinarios Como médicos humanos Advertir la presencia de la enfermedad Siempre en las comunidades nuevas Donde se va dando Aparece la población canina antes Y el cuadro es muy similar Tanto en la forma cutánea Como visceral Tanto en el humano Como en el perro Entonces La advertencia Que la población canina Padezca de esta enfermedad Es una gran advertencia Para la medicina humana Esa sería la tarea preventiva básica Detectar primero en el animal La enfermedad Exacto Exacto Por eso digo que esto Si bien está destinado A público general La población de veterinario Y más los que han egresado Desde hace más de 5 años 10 Es una enfermedad Que probablemente No la haya estudiado En la currícula de grado Porque era exótica Es decir No estaba en el país Era poco frecuente Es poco frecuente Profesor Ha sido un placer Contar con usted Con su presencia Tiene muchos detalles Pero hay un aspecto Que lo quiero decir Es que la ley Es del año 54 y 60 Y no es muy taxativa Al respecto Es bastante importante Es estar actuando A nivel de Una nueva normativa Porque el perro Las fronteras De nuestro país Han entrado Casualmente Los tres casos que le digo Han pasado por fronteras Dos de ellos Con lesiones de piel Y no ha habido Ninguna protección De los organismos Enasa Etcétera Para impedirlo Y esto nos está ocurriendo Por ejemplo En Uruguay País vecino Donde para pasar Con un animal Hay que llevar Un certificado Del libro De la imaniase Y en caso de tenerla Tiene que tener collar Etcétera Lo que significa Que la enfermedad Está siendo propagada Está siendo propagada Es de preocuparse Y estar advertido Porque Digamos Todas las que son vectoriales La diseminación Puede ser rápida Por suerte Va a ser la población Que ni ojalá Pasen varios años Aquí en Río Cuarto En lo concreto Para que Pero El hecho de tenerla En Santa Fe Y ya en el norte Un insecto de estos Es un indicativo Es claro Profesor Aníbal Besone Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por su presencia Gracias